... Yo no sabía cuándo era la Navidad... ...cuándo era de que me den un chupete y un caramelo... ...nada, sólo era trabajar y trabajar. ¡Nada, sí, no! Trabajo en un bús, salimos a escoger el periódico, que todos los podían licenciar la padre ayer. Mi hijo también vende, mi hijo tiene problemas, es especial, tiene ataques epilépticos. No me avergüenza en decir por qué, porque no. Mi hijo ya trabajó, mi hijo, así como le cuento, enfermito, así le digo, desde la edad de 7 años vende el tiempo, hasta hoy día, y nadie le ha hecho un reconocimiento. Desde la edad de 7 años, él estaba en la escuela, y una señora viene, viéndome que yo vivía en el río, así no tenía, dice, mándele a vender el tiempo, yo le llevo y le enseño a vender el tiempo, siquiera para que tenga los dos realitos para el fiambre de su agua, y de no, usted no. Ese tiempo valía 8 reales el tiempo, y vendía en sucre, entonces ya tenía él los dos realitos, él venía 10 tiempitos. Yo me siento perdida, y no puedo defenderme, porque las agresiones son agresiones, y lo que me agreden a mí, a mí digo sí, pero a él no. Me consumen, me jalan todos, de parte a parte, parte de los empresarios, parte de la sociedad. ¿Se da cuenta? Somos un sándwich, y como ustedes han dicho, el sándwich es para... Me comen a mí. ¿Qué queda para mí? ¿Cómo me ven? Cuenta, tomen cuenta, saquen la cuenta, y dese cuenta. Los señores que me adoptaron, yo crié como 8 guaguas, cargadita, lavaba, cocinaba, planchaba, después tenían tienda, aprendí a vender en la tienda, también ayudaba en la tienda. El tiempo de uno descansar era desde las 10 y media a 11 de la noche. ¿Por qué? Porque los señores que me adoptaron, tenían hijos, quedaban conmigo. Oye, estoy con esta buena pollera, a lo que yo viví donde ellos, una vida tan lastimosa. Tuve a mi hijo, entonces salí ya del poder de ellos. Yo no supe qué era sacar la cédula, a lo mejor no supe ni cuántos años tengo, y cuento la verdad. Me adoptaron de 6 años, y salí a los 22 años con mi hijo a aventurarme. Son bien acomodados, acomodados. Un señor supe que se ha hecho ministro, juez, abogado, ministro, juez, no sé qué. Pero yo les crié, yo. Y cuando me separé de ellos, la verdad, no tuve ni cama en que dormir. Hoy día estoy elegante, hoy día estoy con zapatos. Y a mí muchos me envidian, dicen, usted es viejita todavía, todavía viejita, chaval. Yo digo, sí, porque... Y el problema que tengo, y a mi hijo también todavía de atenderle, porque es así, pues. Y le cuento la verdad, porque eso es. Y si alguna vez me reclaman, tengo yo la carita limpia para decir, sí, así fue. Yo pensé estudiar, pensé yo irme a la escuela de los analfabetos, pero la obligación ya no me tuvo. Yo no sé, yo no sé un palillo, yo no sé un crochet, yo no sé un bordado, yo no sé doblar una paja. Entonces mi trabajo es esto, en soles, aguas y vientos. Mi camino es al hospital. Bajo en bus y llevo al hospital. He trabajado como 36 años en el hospital. Ahora queda aquí. Ahora sí, ahora sí comenzó la labor. En el hospital recorro todo el hospital. Yo siempre estoy en el hospital. Mi mamá, porque ellas vinieron conmigo. Ya me voy, señor. Vaya volviendo. Aquí está mi carga y ya me voy. No llevo nada. Antes no había nada de esto. No. Era la entrada libre. Oye, había muchas cosas, muchas cosas que han pasado aquí. Robos que se echaban, se sustraían cosas. Robos mismo ha habido bastante. Ahora que vamos para que no le vean nada. ¿Son malos aquí los guardias? Sí, así como son. Así como les han visto, sí. Esbollistas, no dan la mano, no quieren que entre, no quieren, no dan apoyo, no. El hospital, recorro todo el hospital. Y de ahí paso a Solca. Ahora sí, antes vendía 55. Pero antes, lo mismo el periódico, el Mercurio, vendía 80, 120. Ahora la verdad vendo 50. Y vea que tanto trabajo y tanto camino. Muy bien, Nelsito. Ya estoy aquí pasando por las herrerías. Estoy con las dos damitas, acompañada. No le escucho bien. Nos vemos donde los señores monos. Habló muy suave. Esa es la comunicación. Entonces digo, gracias a Dios, mi hijo, está aquí. Él vivió sirviendo. Ese fue mi primer trabajo. Así. Y yo, no digo, he trabajado. Como trabajo ya estoy guía. Y no me avergonzé de decir, yo he sido empleada doméstica. He salido cargado a mi guaguito. Así, por ganarme una tepita, por ganarme un platito de comida para mi hijo. ¿Para qué gracia? Dios quiera. Dios quiera. Dios quiera, niña Dalia. No, Dios es bueno. Eso mismo. Si no ves que me detectan un cáncer. Ay, Dios. ¿Me detectaron? Me detectan un cáncer, seguro. Y todavía usted tiene. ¿Por quién vivís, sí? Así es. Por mí. Por todos los que les rodeamos. ¿Ya? ¿Le dejo, no? Ya, ya. Tranquilita, niña Dalia. Ya le cuento la historia. La historia de mi vida. Yo he dicho que si tuviera un libro formado y les... De indignidad, estoy aquí y enfrento a ustedes. Gracias. 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 Gracias.